Ya, ya entró. Bueno, entonces regresando. La primera recomendación, la observación es evitar este tipo de palabras de siento, pienso, considero, etc. Porque es lo de tu trabajo. Yo creo que, y por otro lado, las recomendaciones, si vas a trabajar con lo de teoría de situaciones didácticas, la primera parte que te recomendaría mucho, para después poner el objetivo un poco más específico, podría ser que veas dentro de la literatura, en un momento, una descripción de los conceptos principales que maneja esta teoría. ¿Me explico? Es decir, en la teoría de situaciones didácticas, qué tipo de, qué definiciones manejan, cómo trabajan algunas estrategias, etc. Es decir, hacer un resumen general, que esto ya va enfocado en una parte de tu tesis. Sí. Y eso, al mismo tiempo de estar haciendo el resumen de todo el marco teórico, por otro lado, estar investigando propuestas que se hayan hecho con este mismo marco teórico. Esa, creo que sería mi primera recomendación para ti, lo que he visto, igual para todos. Porque el marco teórico, dependiendo del marco teórico que vas a utilizar, hay algunos, este, tecnicismos que se manejan dentro del marco teórico. ¿Me explico? No. ¿No? Tecnicismos. Por ejemplo, tú distejarás la teoría de situaciones didácticas, ¿no? Y yo en mi tesis, con conceptos de la teoría del enfoque ontosemiótico, son dos teorías, digamos, diferentes. Para yo hablar de operaciones matemáticas que un alumno hace en su mente, digamoslo así, en teorías de situaciones didácticas pueden que le den una palabra y en el enfoque ontosemiótico que le den otra. Estamos hablando de lo mismo, las teorías, digamos, que a veces le ponen definiciones técnicas de acuerdo a cada quien. Entonces, eso, cuando vayas leyendo tú el marco teórico y haz un resumen más adelante, que también irá a una parte, podrás ir manejando estos conceptos y después ya atensarlos en tu propuesta. ¿Sí, me explico un poco? Sí. Entonces, esa sería mi recomendación al estar viendo esto, estar leyendo de qué trata, profundizar un poco más en la teoría de situaciones didácticas para que, y al mismo tiempo, en paralelo, ir leyendo artículos o propuestas, lo que está hecho con esta teoría y poder después ya tener ideas para aterrizarlo a tu propuesta, que es lo de estrategias lúdicas y todo este tema de presentación. Es trabajar más en el marco teórico para empaparnos de los conceptos que se manejan ahí y, en paralelo, viendo propuestas desarrolladas de este marco para que podamos ir viendo lo que ya está hecho con este marco teórico y cómo lo vas a poder enfocar a tu propuesta. ¿Me explico? Sí, 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 muchas gracias. Y espero que con eso, de ahí, bueno, estoy seguro, tú leyendo dos, tres propuestas con este marco teórico, ya vas a poder enfocarle un poco más a lo que quieres de los polinomios con estrategias lúdicas. Y eso te va a dar dirección a poder enfocarlo más a tu trabajo. Ok. La misma recomendación es para Flor Ibero y los demás que vean después el video, es esto. Empapémonos de nuestro marco teórico para ver qué conceptos manejan, manejan, estarnos familiarizando con estos y ya de ahí enfocarlos a nuestra idea que traemos. También en paralelo ir revisando algunos, si son propuestas o si son, bueno, la mayoría me imagino que van a ser propuestas o lo que sea, ver qué trabajos similares se han hecho para ver si de ahí tomar ideas o ver si que podemos hacer algo nuevo, pero siempre ya conociendo el marco teórico, después definir ya más nuestro objetivo, pero ya pensando los conceptos que trae el marco teórico. Sí. Bueno, ese sería el principal y no quiero quitarles más tiempo, ya también lo estaré escribiendo algunas observaciones extras en el curso, en el aula virtual. Bueno, pero muy bien, Andrea, la verdad es que nos hacen, bueno, entiendo con esto, me queda más claro a dónde vas con tu propuesta, economios y estrategias lúdicas. Espero que esto te ayude y te sirva para ir afinando más todo esto, todo tu trabajo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí. Bueno, de mi parte es todo. Bueno, Silbero o Flor tienen algún comentario, con gusto, las escuchamos. Yo tengo un comentario, profesor, este, en la siguiente sesión, el próximo miércoles, yo voy a exponer mi resumen, este, y mi duda es, bueno, no lo he subido a la plataforma, tampoco he enviado el protocolo, pero esa era mi duda, si aún puedo, o tenía que ser antes de la sesión de Andrea, porque, este, lo indicó como que tenemos una semana y en el caso que yo soy la número dos, pues, este, supongo que debo de subir la plataforma y enviarlo, este, hacer las dos actividades, pues, entonces, este, para ahorita al término, en el transcurso de la semana. Sí, sí, de principio están las fechas ahí marcadas de entrega, la idea sí es que lo entreguen, yo me recuerdo, ahorita no traigo las fechas bien, pero sí, de preferencia entregarlo un poco antes del viernes, porque como todos tenemos, este, hacemos cosas diferentes de esto, si lo suben el martes, por ejemplo, creo que ya no estaba permitido, o era el último día, el lunes o martes, se nos complica porque tenemos que ponernos a leerlo, este, inmediatamente, ¿no? Entonces, mientras más pronto lo puedan cargar, va a estar mejor, para que podamos darle una leída antes, tener esta idea y ya cuando veamos su presentación, captarles un poco, bueno, captarles mejor su exposición. Verifico las fechas de entrega, este, están ahí en el sistema, según yo, sí se puede hasta el lunes, tienes chance, o bueno, hasta el lunes y martes, pero más de tardes, sí va bajando un poco el porcentaje de tu entrega. Ok, lo que pasa es que sí empezaba el 15, la de Andrea, pero obviamente el 15 no estaba, hay que atrasarlas una semana, pero si estuviera claramente ahí en la plataforma ya cambiado, ¿no? Actualizadas las fechas, sería mucho mejor para todas. Claro, sí, este, por este retraso que tuvimos, así como les mandé el correo, ya también estoy por solicitar la actualización a fechas de entrega y de todo. Tengo que volver a programarlos para, como todo este día está programado desde el principio, hay que volver a retrasar las entregas una semana. Ajá. Sí, no se preocupen, este, sí verifico, estos días verifico para que puedas entregar hasta el lunes o martes, como está en el curso. No, 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 de hecho ya lo tengo, profesor, este, mi duda más bien era si tenía que subirlo antes de la sesión o ahorita al término lo puedo subir. Sí, ya lo tengo, ya tengo el resumen, este, para subirlo a la plataforma. Ah, ok. Por ejemplo, si lo sube el viernes, no le baja el porcentaje, esa era mi pregunta, ¿no? Sí, no, no, el viernes está muy bien. Ok. Este, sí, Flor, si ya lo tienes, déjame confirmar porque como te tocaba exponer hoy, según esto, ¿no?, como estaban las fechas hoy a ti, igual se te bloqueó la entrega. Pero de todas formas, yo mañana mismo, hoy la noche o mañana, voy a solicitar la actualización de entregas para que tú ya, además de tardar el viernes, ya lo puedas cargar sin ningún problema. No te escuchamos, Flor. Ah, ya. Muy bien, no. ¿No? ¿Ya? Me espero a mañana y reviso si mañana lo puedo cargar ya. Sí, sí, sí. Bueno, mañana mando la solicitud y el seguro en lo que me contestan, el viernes ya estará cargado. Bueno, igual y reviso si puedo mañana y si no el viernes, estoy al pendiente de eso. ¿Sí, está bien? Gracias. Sí, a ustedes. Vero, ¿algún comentario o duda? Sí, entonces, sobre lo que acabamos de ver de Andrea, bueno, como fue muy rápido y apenas el documento estuvo, ¿en el foro es donde basemos todos nuestros comentarios para poder enriquecer un poquito o hacer preguntas? Sí, la idea es, las participaciones en los foros, Andrea, que fue la primera estudiante en exponer, hay un foro por cada alumno, entonces, en el foro de Andrea, que es estudiante uno, vamos a poder, ya con la presentación que hizo, más el material que nos envió, que está ahí en el curso, poder hacerle observaciones, ¿no? Podemos estar checando ahí, a veces es bueno checarlo de la bibliografía, cómo están haciendo sus hijas, estas palabras que les comentaba, etc., ya se hacen en el foro. Y eso también va dentro de la evaluación. Tendrán una semana, a partir de hoy, para estar igual participando en ese foro, se cierra y ya no puedo. Muy bien, perfecto, gracias. Gracias, Pedro, por la aclaración. Y, bueno, ¿alguien más, algún comentario, duda? Ah, perdón, es que en el foro de avisos, que venía ahí, no me acuerdo, que quise contestar y no deja, porque nada más dicen la CEPERA permanente, quise responder y no, no está la opción. Entonces, en el otro foro de dudas, pues se me pregunta si se iba a habilitar o no el de avisos. Porque hay veces que lo que nos ocurrió el semestre pasado, es que los profesores tienen idea de que todo está habilitado y hay cosas que nosotros nomás no vemos o no podemos utilizar. Entonces, sí, en los de avisos no tenemos opción para responder nada. O sea, yo cuando puse el comentario del foro de avisos que empezábamos este miércoles, ustedes no pudieron hacer la réplica para revisarlo y aclararlo, ver qué hacemos. Sí, gracias. Entonces, eso lo estaría haciendo también en el foro. Yo lo puse en dudas. Aparte de... Haciendo referencia al foro de avisos, pero en el de dudas, porque no había manera de otra forma. No hay réplicas en foro de aviso. Así es. Sí, también lo checo y ojalá ya puedan hacer esto. De todas formas, cuando vean que no hay réplicas o todo esto, también pueden mandarme el mensaje directo por el curso. Seleccionan mi perfil y ahí enviar mensaje. Y me lo pueden mandar directo también. Ah, estoy al perjuicio. Trato de meterme una vez al día al menos para estar checando esos comentarios y observaciones. Excelente. También dice, es en ese foro donde tenemos que tener al menos cinco participaciones. No. ¿No? ¿No es aquí? Ah, perfecto. No. Dije, wow, eso es muchísimo. Pero, claro, la idea de esto, a mí los foros es algo que, los que estoy haciendo es, tienen que tener una, en este foro, que hagan sus comentarios, sus retros, y también puede ser alguna réplica, pero no pongo tantos, tantas participaciones, porque a veces sí caemos, o sea, cinco participaciones en lo personal se me hace un exceso, pero cada quien sus. Muy bien. Ok. Entonces, después de las participaciones, ya no es necesario que nosotros aquí hagamos alguna retroalimentación. Nos vamos directo al foro. Sí, 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 claro. Y, por ejemplo, Andrea, checar ahí las participaciones. Igual, las retroalimentaciones que te lleguen, pues puedes contestarlas con una réplica si sientes que puede generarse alguna discusión ahí, ¿no?, de manera constructiva. Y si no, bueno, pues muchas gracias y lo tomo en cuenta, porque también a veces no es necesario, ¿no? O sea, no quiero obligarlos a que las participaciones en los foros sean así de, me gustó mucho tu trabajo y, ah, sí, muchas gracias. Gracias. Y tú sientes que la participación la tomas en cuenta, revisas, no sé, ¿alguien te hizo un comentario de alguna referencia mal escrita? Gracias y listo, ¿no? No es, este, no hay un mínimo de participaciones ni es obligatorio dar las réplicas. Ok. Bueno, y en general, también Flor, Vero, pues el comentario también es eso. Vayan echándose un clavado más profundo en sus marcos teóricos para que se empapen de los conceptos que se manejan y relacionarlos a su trabajo que van a hacer. Pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene algún otro comentario o duda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, igual a las 9 de la noche. Flor, si vas a, si puedes, este, a esa hora, no hay ningún, o si necesitas algún cambio. De principio lo vamos a dejar así y cualquier cosa nos escribimos. Sí, está bien. Está bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias, este, a todas por participar. Esperemos que vaya, con la práctica, vayamos agarrando más velocidad de miércoles. Sí, muchas gracias. Gracias, buena noche, adiós. Adiós, bye. Gracias.